Hola, soy Sofía Rengito de la obra Nahuel y la Osa de Anteojos y les invito a compartir un show interactivo para los más peques de la casa. Con esto podemos ayudar a las familias más vulnerables del Colegio San Gabriel. Pueden adquirir su entrada en www.familiagabrielina.com Y este sábado 29 de mayo tenemos una cita a las 18 horas en nuestras tres salas virtuales. Unidos somos vida. Gracias por ver el video.